sino lo que dice la odontopediatra. Por eso en Buenos Días Familia les traemos siempre el combo completo. Ya hablamos de psicología, pero ahora vámonos con salud y en este caso salud oral con nuestra invitada del día aquí en Despiertos y Aliviaditos. Tu familia te necesita sano. Por esto, aquí está Despiertos y Aliviaditos. Bien, estamos en Despiertos y Aliviaditos. Hoy con una súper invitada que me parece divertidísima. Hoy voy a darle, como se dice, como decimos en la clínica, voy a tener una cita con mi niño interior en este día. Y hoy nos acompaña la doctora María Alejandra Abad, odontopediatra, quien nos trae un tema muy bonito que vamos a conversarlo con ustedes y aprovechar e insistirles que pueden formularnos sus preguntas a través de nuestras redes sociales para este diálogo y esta conversación que tendremos hoy. Despachese, doña Doña, porque como... Es que... Ay, Dios mío. Hay mucho por preguntar y mucho que hacer. Bueno, lo primero, darte la bienvenida, mi querida María, pues como ya lo decía Manuel, María no solamente es odontóloga, sino que es especialista en odontopediatría. Y eso ya es una ganancia muy importante y por ahí, de hecho, quiero arrancar primeramente dándote los buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. Esperándote con ansias locas. Con ansias locas. María, el odontopediatra, o sea, ¿cuál es la figura del odontopediatra? ¿Cuál es la diferencia entre yo llevar a mi niño a un odontólogo cualquiera o llevarlo a un odontopediatra? Arranquemos por ahí. Prepárese, mija, que le tengo una rifle aquí de preguntas. Bueno, no, hay muchas diferencias, ¿cierto? La especialización que yo tengo es en odontología integral del niño y en ortopedia maxilar, ¿cierto? Que nos especializamos en específicamente las estructuras de los bebés, ¿cierto? Y de los niños en crecimiento y desarrollo. Pero téngame ese micrófono así como me tiene usted la boquita de Juan Andrés cuando llega ya. Hola, sí, buenas. Imaginemos a ver, le falta bombillito, húndale más, con más ganas. Haga de cuenta que es una fresa ahí dándole al pentecito. Lo que pasa es que creo que se ha descargado, se ha descargado, parece. Vamos a solucionarlo, vamos a solucionar. Porque dicho sea de paso, pues les cuento que yo les he traído a toda mi familia aquí, ya les traje mi pediatra, hoy les traje mi odontopediatra. Entonces téngame ese micrófono, doctora María, así como le tiene usted la boquita a Juan Andrés cuando va y se la pone allá. Entonces cuéntanos de nuevo, doc. Bueno, entonces como les decía, yo soy especialista en odontología integral del niño y en la ortopedia maxilar trabajamos bebés, bebés de recién nacidos, ¿cierto? Desde el día cero, desde el día que nacieron, toda la parte de ortopedia, todo el crecimiento y desarrollo de los maxilares. Entonces la diferencia entre un odontólogo y un especialista, nosotros estamos enfocados en las estructuras de los bebés y estudiamos más a fondo todo ese crecimiento y desarrollo, ¿cierto? Trabajamos temas como lactancia, como cuidados y hábitos en la salud bucal de los bebés. Trabajamos mucho con las mamás. Obviamente estamos capacitados para el tema de las mamás. Nos capacitamos mucho en todo el tema del comportamiento. Desde la Academia Colombiana de Odontopediatría nos capacitan para hacer un acercamiento a la conducta del niño, el comportamiento del niño en la consulta odontológica, porque como he sabido hace muchos años, ahí está el problema. No todos tienen, digamos, la paciencia y la aptitud para un niño porque es un procedimiento, obviamente, es un momento para el niño muy estresante. Entonces lo ideal es que sea un profesional que esté capacitado para manejar ese nivel de estrés del menor, esa situación que obviamente a los papás también les genera estrés. Entonces por eso debe ser lo ideal hecho a través de un especialista. De hecho, yo sé que usted también está que se ha hablado, don Manuel, pero ahí yo sí necesito hacer una acotación rápida. En medio de todo, ¿cierto? Que aparte pues de que ya es todo lo técnico, es como en la medicina, ¿cierto? Tú puedes ser un médico general, pero necesitas especializarte en cardiología si lo que tú vas a trabajar es el corazón, necesitas especializarte en neurología si lo que vas a trabajar es... Ahora, el odontopediatra, más allá de lo técnico, lo que yo más amo y rescato de mi odontopediatra es precisamente la capacidad de conectar con los niños a partir de todo lo que implica, desde que son bebés que ya vamos a ir con eso, pues cuando lo lleva uno a consulta. Sí, claro. De todo lo que implica que yo, que soy un bebecito, vayan y me le pongan la boquita ahí a cualquier desconocido para el mundo del niño. O cuando ya estamos hablando de niños más grandes, como en el caso, por ejemplo, del mío que ya llevamos seis años consultando con la doctora María, hey, tengo miedo porque es que me está doliendo un dientecito, o tengo miedo porque me van a hacer una limpieza, pero ¿cómo logran conectar desde ahí? Yo pienso que es como lo más ganado. Yo creo que es un ahorro para el futuro, tenaz en la actitud de la profesional. Se ahorra en terapia. Se ahorra un montón de cosas en terapia y en traumas con los ojos, porque ya hemos tenido colegas y hemos tenido aquí otros amigos que nos han acompañado y nos hemos divertido mucho y siempre la constante es, pero es que le tenemos miedo al odontólogo porque no tuvimos odontopediatras tan tierras, es que me tiene enamorado. ¿Cómo se llama ese, doctora? ¿Cómo se llama ese amiguito que trajiste? Es que no sé, es un dilema con mis pacientes. ¿A todos le ponen nombre distinto? No, porque es que unos dicen que es un dinosaurio, otros dicen que es un dragón, porque yo le digo que es la lengua y me dicen que no, que es el fuego. Es un dragón, sí, tiene cara de dragón. Tiene cara, yo me voy más por dragón. Me gusta porque tiene dientes y es un títero, entonces me sirve. Es un súper amigo mío en la consulta. O sea, los niños ya llegan a buscarlo a él y a mí. ¿Ah, sí? Por eso lo traje. Bueno, vamos a hablar de eso. Vamos a ver cómo es ese proceso cuando comenzar a consultar, porque entonces diríamos así, como hubiéramos dicho con nuestra compañera Daniela, la doctora Daniela, en ausencia de diente, ausencia de profesional. No, es que hay que llevarlo desde que nace, porque uno diría, ay no, uno lo lleva al odontólogo pues cuando le empiezan a salir. No, no, no. Hay unos tiempos desde cuándo empezamos a consultar, por qué debemos consultar, cuándo debemos comenzar a visitar al odontopediatra y a Dino. Bueno, la recomendación por los pediatras y por la Academia Internacional de Odontopediatría es en el primer semestre de vida. Hay bebés que los atendemos inclusive desde un día de nacido, pero es por temas de la lactancia. ¿Sí, doctor? En el hospital, cuando la mamá está lactando, el bebé recién nacido muchas veces hay problemas y es por el frenillo de la lengua. O sea, la inserción de la lengua hacia el piso de boca hace que esté muy traccionante y que no haya un adecuado agarre del seno de la mamá, por lo cual el bebé no lacta bien. Entonces, ¿qué pasa? Hay que cortar ese frenillito, hay que hacerle un cortecito. Es una cirugía muy sencilla que se hace en los primeros días de vida y que mejora inmediatamente. O sea, uno hace el corte del frenillo, lo pega al seno de la mamá y el efecto es inmediato. Inclusive, cuando son muy recién nacidos, yo personalmente no utilizo anestesia porque es un velito muy delgado que duele más el chuzón de la anestesia. Y porque, como sabemos, en la lactancia, o sea, lo que se genera, obviamente, de oxitocina y de un montón de sustancias benéficas para el cuerpo cuando lacta, eso ya es la anestesia. O sea, ya el bebé queda feliz en dos segundos. Bueno, esos son casos como atípicos, ¿cierto? Casos muy puntuales. Pero en los primeros seis meses de vida que empiezan a salir los dientecitos, la cita es más de ambientación y es una cita más de educación a los papás. ¿Qué se hace en esa primera cita? Vamos a dar las pautas de cómo va a ser el cuidado de la higiene eucal del bebé en la casa. O sea, ¿qué debemos hacer? Porque la enfermera nos dice una cosa, el pediatra nos dice otra. Google dice otra cosa. La abuela dice otra. La suegra nos dice otra. Sí, entonces digamos que hay muchos mitos, ¿cierto? Lo que todos dicen, entonces digamos que para eso está el especialista, que está en una actualización constante, que le va a dar lo que está actualmente hoy, recomendado para la boca de su bebé, ¿cierto? Y lo otro, la palabra ambientación, es porque el bebé normalmente escucha la voz, o sea, escucha mi voz, ve el lugar, eso se llama ambientación. Los papás que han sido juiciosos y lo llevan desde muy pequeños al mismo punto pediatra. A mí también me ponen carita feliz cuando voy. Sí, lo voy a decir, porque sí. No, yo le digo a los papás, sacaste cinco. Sí. O sea, yo le hago el examen y yo no saco cinco el niño. No, saco cinco la mamá o el papá. Y uno sufre. Yo soy yo. Yo sé bien, mijo, que hago cuando la doctora muelita. No me haya quedado mala ya. Eso es muy bien. Sí. Entonces, no, esas primeras citas son de ambientación. Son unas citas muy de educación a los papás, cómo se va a limpiar la boquita del bebé, cuántas veces al día, ¿cierto? Cómo se va a hacer las siguientes visitas, cada cuántos, es como hacer una programación para estar organizados, porque el tema de la odontopediatría es prevenir. ¿Cierto? Es que nos lleguen a consulta para procedimientos preventivos, que sea un tema tranquilo. O sea, que al niño le guste ir donde el odontopediatra porque lo estamos cultivando como un autocuidado, ¿cierto? Es como que el niño sabe que va donde la doctora de sus dientes, ¿cierto? Que no va a la cita donde el doctor donde va a ir a llorar porque ya me lo llevan de cuatro años llenitos de caries. No, sino que ya ha ido en varias citas y va a ir donde su doctora porque él sabe que se debe cuidar y ella es la doctora que los va a revisar y los va a proteger de las posibles enfermedades. Y de hecho, muy importante ahí, María, y quiero que hablemos precisamente de cuáles pueden ser esos cuidados básicos que podemos tener con la boquita de nuestros niños. Pero muy importante, aquí campaña, hey, dejemos de amenazar a los niños con la figura del odontopediatra. ah, no se va a lavar, entonces, ¿quién es? Mándale a la doctora Malitas para que le haga sufrir, para que la... No, 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 por el contrario, transformemos eso de que se vuelva algo agradable y eso, aparte de que ayuda enormemente el profesional, pues porque donde yo llegue en cara de revólver, por más psicología que yo le meta al muchachito, si la profesional que lo va a recibir, pues no está capacitado para eso, la platica perdió. Pero es muy importante el papel conjunto entre el odontólogo tratante en este caso, el odontopediatra y nosotros los padres. Listo, mi doc, entonces vamos a hablar, listo, mi bebé acaba de nacer, gracias a Dios, no tuvimos problemas con la lactancia, estamos muy bien, algunos necesitan o toman la decisión de alimentarlo con algún tipo de complemento, qué sé yo. Cuando le empiezo a lavar los dientes, si no hay dientes, lavo encías, cómo se hace, de qué manera se cuidan esa boquita, en qué momento cuando ya emergen los dientecitos empiezo a utilizar crema de dientes, no, qué tipo de crema de dientes, mejor dicho, danos así, pa, 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 cuáles son como esas pautas de cuidado general empezando desde que el bebecito nació. Bueno, entonces cuando no tenemos dientes, lo que hacemos es una limpieza de la boquita, la lengua, principalmente, ¿cierto? Ni mucho, ni tampoco nada, ¿cierto? Ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbren. Exactamente, porque pues hay que tener una flora, o sea, todos en la boca, desde bebés, tenemos una flora bacteriana, ¿cierto? Tenemos bacterias buenas y bacterias malas que viven en armonía. Entonces, estas bacterias hay que tenerlas en equilibrio. ¿Qué pasa? La lengua de todos, de los bebés y de los adultos, es como una toallita. Entonces, ahí se van acumulando residuos de comida, pues en este caso de lechita materna y bacterias. El exceso puede causar que el pH de la boca se mantenga ácido. ¿Qué pasa en un pH ácido? Al bebé se le bajan las defensas por alguna razón médica, ¿cierto? Y ahí es cuando dan otro tipo de enfermedades como la gengibestomatitis. ¿Cómo que qué? En español, en español. ¿Qué qué? En español, se nos llena de llaguitas la boca, los bebés, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Uno dice, ¿pero para qué limpiarla si no tiene dientes? Para eso, para mantener un equilibrio en el pH, para mantener un equilibrio en la flora, ¿cómo la vamos a limpiar? Con una gasita o con las mismas toallitas con las que le limpiamos las babitas, nos la enrollamos en el dedito, agüita sola o puede ser agüita con un poquito de bicarbonato, que nos va a hacer es limpiar como el exceso de ácido y mantener un pH alcalino, que en un pH alcalino las heridas de la boca cicatrizan mucho mejor, limpiar la lengüita, hacerlo como rutina en dos momentos, idealmente con el baño de la mañana y si lo bañan en la noche, con el baño de la noche, si no lo bañan, lo asociamos con la pijama. Yo siempre les recomiendo que sea asociado a algo, ¿cierto? Entonces, y acostaditos, preferiblemente. El bebé va a ser, ¿la arcada? Sí. Va a ser arcada, pero es normal. Es una limpiecita, es para quitar los excesos, nada más, ¿cierto? Perfecto. Eso va a ser con los bebés cuando no hay dientes. Desde que sale el primer diente, el primero, solamente uno, la recomendación actual por las guías internacionales de ontopediatría es que se lavan con crema con flúor. Y ahí hacemos énfasis, la recomendación actual porque antes tenían otras guías donde se desaconsejaba la crema con flúor, pero actualmente las investigaciones nos han mostrado que es mucho más benéfico y quiero que retomes hablándonos de eso, pero vamos a hacer una pausa súper cortita y regresamos para hablar entonces con flúor, sin flúor, por qué, de qué manera, qué cantidad y todas las demás recomendaciones para ese cuidado de la boquita de nuestros bebés y ahora vamos creciendo en edad. Ya regresamos. Yo no me aguanté. ¿Qué tiene que coger ahí la boquita? Les presento a Charlie, el nuevo presentador de Buenos Días Familia. Vamos a hacer un casting a la sonrisa más rutilante, la sonrisa, como decía una marca por ahí, la sonrisa Carden de... Está lindo. ¿Cómo se llama él? No, no le tenemos nombre. Charlie. Pongámosle. Charlie. Charlie. Les presento a Charlie. Charlie está feliz de estar en el programa de esta mañana. Qué dientes tan bonitos los de Charlie. Sí. ¿Cómo lograr entonces que nuestros hijos lleguen a ser como Charlie y que no tengan dificultad? Bueno, mi doctor, nos retomemos. Estábamos hablando entonces de la actualización que tenemos en este momento en las guías que ya se recomienda utilizar la crema con flúor desde el primer dientecito. Desde el primero. Y la segunda recomendación, ya les voy a hablar del tema del flúor que es muy importante, es que sea con cepillo de este diente, o sea, con cepillo de cerdas. Yo también traje aquí para Charlie. ¡Ah! Porque es muy importante. Sí. Porque me parece muy linda las mamadas, llegan muy, muy todas, muy proactivas. ¿Le lavas los dientes al bebé? Claro, doctora. ¿Y con qué se los lavas? Ah, con este dedito de silicona. Es, eso te iba a preguntar ahorita. Por ejemplo, para la de las encías, ¿ese dedito se recomienda? Sí, eso más que todo le hace como un masaje en las encías al bebé, pero eso no lava. O sea, no hace un barrido realmente. Cuando es diente, cepillo de cerdas. Y hay aplicaciones más humanas. Yo me acuerdo que en el colegio los que pasamos de cierta edad, hoy le mandaron en el cuaderno de orientarse, mañana toca día de flor y de, ¿cómo era? De violeta. Flor y violeta mañana en el colegio era el día traumático, eran una fila con un vaso, con un agua asquerosa. Ay, sí, sí, sí. Yo no me acordaba de eso. Que le manchaban a uno los dientes. Le manchaban a uno los dientes para eso. No, no, una cosa, ya hay unos métodos para vernos como Charlie un poquito más humanos y chévere o todavía es igual. No, sí, el flor cambió, el flor que nos tocó a nosotros. Era un flor dos horas, líquido, con un sabor muy fuerte. Ya existen flúores con sabor a chicle, a tutti frutti, de acción extra rápida, o sea, literalmente 45 segundos el que yo uso en la consulta gel que lo uso en una pequeña cantidad para que el niño no, obviamente no sienta esa sensación incómoda de tener el flúor en la boca. Entonces, hay presentaciones comerciales mucho más agradables hoy en día. Muy bien. Bueno, entonces el tema con el flúor porque es muy importante porque la única condición para que haya caries dental es que haya dientes. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le limpiamos los dientes al bebé sin flúor, o sea, todo el tiempo estamos perdiendo minerales. O sea, por eso los adultos no lavamos los dientes con flúor porque todo el tiempo estamos en esa pérdida de minerales, especialmente el flúor. El flúor es el que está compuesto el esmalte dental en compañía del calcio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el bebé se lava los dientes con crema, con flúor, él se la va a tragar. Ese es el miedo, digamos, como de la parte médica. Y que hay paréntesis como ya sabe rico, por ejemplo, Miguel Ángel ya pide que le ponga más crema dental. Entonces, Pues que sabe rico. Porque sabe rico, vienen de muchos sabores. Pues las cremas de hoy en día vienen con muchos sabores para los niños. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que bebés de cero a tres años se le va a aplicar del tamaño de un granito de arroz. Entonces, ¿por qué es el miedo con el flúor? ¿Cierto? Porque hasta los tres años el bebé no va a aprender a escupir. Ellos aprenden a escupir la crema dental por imitación de nosotros los adultos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? El bebé se la va a tragar. Cuando es una dosis mayor a un granito de arroz, esa dosis ya se estudió, que no alcanza concentraciones de flúor en sangre. Perfecto. ¿Cierto? Se llama flúor sistémico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el flúor es en mucha mayor cantidad, porque el bebé no escupe, nosotros en odontopediatría los consideramos bebés hasta los tres años. Ok. El bebé no escupe. ¿Qué va a pasar? Ese flúor viaja por sangre y a él ya, bebecito, se le están formando sus dientes de adulto. Entonces, ¿qué pasa? Los dientes de adulto, el esmalte dental está compuesto principalmente por calcio y por flúor. Cuando el bebé se traga la crema dental con flúor, hay un exceso de flúor y va a competir con ese calcio y los dientes le van a salir o decalcificados o con una mala absorción. O sea, salen depósitos o lagunos de calcio. No sé si han escuchado la palabra florosis, le dio florosis al niño y es que los dientes se les ven como con nubecitas, yo les digo lunares blancos o rayitas. ¿Cierto? Nuestro depósito de calcio porque nos chupábamos la crema dental cuando chiquitos porque como sabía rico, entonces se la tragan, alcanza niveles en sangre y obviamente los dientes quedan manchados por decirlo de alguna forma. Entonces, volvemos al tema, ni mucho que queme al santo ni tan poquito que no lo alumbre. Yo Charlie, pilas. Entonces, ¿qué pasa? Como les estaban echando, no, para que no dé florosis, no les laemos los dientes con crema dental. Pero es que ya los bebés ya tienen bacterias, ya los bebés tienen un pH ácido en la boca porque ya tienen dientes, se estaban llenando de caries. Entonces, es una dosis muy pequeña. ¿Cuál es la recomendación? Vamos a coger el cepillito dental, lo vamos a aplicar dentro de las cerdas, no por encima, sino dentro de las cerdas y con el cepillo seco. ¿Por qué con el cepillo seco? Eso es importante. Sí, sí, sí. Porque si yo le mojo el cepillo al bebé y le echo la crema, como muestra la propaganda, que ven aquí la aclaración, pero ellos venden crema dental. Claro, necesitan aplicarla en todo. Y eso tiene un impacto psicológico porque uno le echa su poquítico y uno dice como, no, no voy a quedar limpio. Estoy de pobre, no. No, estoy de pobre porque la propaganda me muestra así el montón y encima, no. Entonces, cepillo seco, el granito de arroz, un granito de arroz dentro de las cerdas del cepillo, ¿yo qué garantizo con eso? Que yo meto el cepillito en la boquita de Charlie, así, acostaditos, que esa es otra cosa que ya les voy a explicar. Acostadito, ay, se descabe el sol. El niño acostadito. Ahí está acostadito. Está acostadito. Aquí está de frente, acostadito. Sí, sí, sí. Entonces, voy a garantizar que ese poquitico de flúor me va a recargar la saliva y me va a remineralizar los dientes por si el bebé ya perdió minerales porque, como les digo, a los bebés les da caries que eso es un mito. Hay papás que dicen, no, es que los dientes de leche no les da, entonces piensan que no les van a lavar los dientes. O porque solamente es lactancia materna exclusiva, no les va a dar, no. No, solamente la única condición para que haya caries es que haya dientes. Tiene lactancia exclusiva, solamente le puede dar caries. Ah, que la leche materna da caries, no da caries, hay muchas discusiones al respecto por el tema de la concentración de azúcares en la leche materna. ¿Qué pasa? Que si no le lavo los dientes al bebé, no le quito la placa bacteriana, no le aplico crema con flúor, mantiene un pH ácido, puede ser solo lechita materna, pero igual le va a dar caries. Entonces, nos toca bebés de brazos, bebecitos, llenitos, van a la consulta, a la revisión, mamá, papá, el bebé está lleno de caries. Dos muy feos y yo pido cita con usted. Pídala, pídala. Tengo niños, tengo niños. La doctora muestra el de al príncipe, con eso le digo todo. Sí, al príncipe, al bebé. O sea, los tres hombres de mi casa van del de la doctora María. De la pediatra. Sí, sí, tengo algunas excepciones de papás que le tienen un poquito por, no voy a decir, fobia. Ya me imagino al príncipe. Literalmente. Le ponen a vino. No, y le pongo pavero de Spiderman. Sí, No le pongo pavero de Spiderman. Es correcto. Ok, perfecto. No se va a sentir tranquilo. Me encanta. Bueno, yo tengo una pregunta porque como padre en dentición que he sido y que estoy, hablemos un poquito del mito de los dientes de leche porque existen un montón de mitos. Se los saco o que se le caiga o la llevo para que le hagan la extracción. Déjelo que eso le empuja y eso le cae o las tradicionales estrategias de condicionamiento para que se extraiga y obtengan beneficios de un ser especial que viene y se lleva el diente. No vamos a entrar en nuevos temas para no meterlo en problemas. Hablemos de los dientes de leche porque puede haber como cierto comillas descuido. Ah, como son de leche y después le vienen los quesos, no importa que se le despique, que le caiga, eso no importa. Todos tenemos nuestra bella fotografía a los siete, ocho añitos. Y yo no tengo fotos mueca vos ahora que lo mencionas. No tienes fotos, tiene que existir. Qué raro. Indaga. O había algo detrás de, ay no, ¿para qué la...? No, Lisa, no se puede ver mueca en las fotos, es imposible. No, no, no. O sea, que durante una etapa cierre esa boca. Cierre esa boca, Lisa. Empezando que me decían es que dientes de morder a Cristo, después les cuento eso. Que su Cristo. Pero termine con los dientes de leche que tenemos una pregunta interna, ¿en serio la pregunta? ¿Cómo mediamos esos mitos, esas realidades frente a los dientes de leche? Dejamos que se le caiga, se los sacamos, las llevamos donde la doctora María Alejandra para que se los extraigan, eso no se despicó, eso es de leche, es el que viene detrás y eso se arregla. Pero vea, aquí el interno está interno, eso es en serio, no, porque yo les confieso, es que por el interno están contándonos de una pregunta que no sé si es cuento del interno o es real, pero yo tuve un paciente que efectivamente no, o sea, mudó los dientecitos de leche y no le salieron nuevos dientes. Entonces, Estaban seguros que eran los de leche. Es correcto, entonces, ahí había un dilema como un asunto porque efectivamente pues no, no salieron dientes, o sea, ¿qué pasó ahí? Entonces, en el interno dicen que una persona de los 22 años puede tener todavía dientes de leche, pero bueno, cuéntenos acerca de eso. ¿Sí puede pasar? Por favor, cacheteme aquí estos del interno. Charlie se acaba de no hallar pa. Cuéntenos a ver qué es eso. Bueno, no. Y si los arrancamos o no los arrancamos que yo ya casi entro en esa etapa. Sí, ya casi. Bueno, temas de mitos. Temas de mitos, sí, da pesar porque todavía hay mucha creencia de que esos dientes los van a mudar, entonces, como es algo que va a tener un reemplazo, pues no lo vamos a cuidar, ¿cierto? Todo lo contrario, o sea, todo lo contrario. O sea, los niños antes hay que ponerles muchísimo más cuidado porque los dientecitos de leche, la parte interna, que es lo que llamamos el corazoncito o el nervio, es mucho más grande que en un diente de adulto. ¿Qué quiere decir eso? Eso porque es malo, porque quiere decir que el camino de la caries desde la superficie externa hacia el nervio es mucho más cortico. O sea, que los niños tienen mucha mayor probabilidad de sufrir enfermedades del nervio que los adultos. No puede ser. Desafortunadamente, desafortunadamente, la caries es una enfermedad silenciosa. Entonces, muchos, para niños y para adultos. Entonces, muchas veces no se ve, está entre un diente y otro porque ahí viene otro mito y es que ¿para qué le vamos a pasar la seda? Si está muy chiquito, si esos dientes se le van a caer. O sea, me llegan de verdad de cuatro o cinco años. ¿Ya usas la seda? Ay, es que se la tenía que empezar a usar. Desde que hay dos dientes haciendo contacto. La seda dental. Llega carietón a hacer su labor. Claro, porque la seda dental es el cepillo, digamos, que va a limpiar entre un diente y otro. Lo podemos lavar excelente, pero si no pasamos la seda dental le va a dar caries. Entonces, la caries entre un diente y otro, conocida técnicamente como caries interproximal, es la caries más peligrosa. ¿Por qué es tan peligrosa? Porque al ojo clínico, o sea, al ojo mío, ni siquiera de la odontóloga, se ven. ¿No se ven? O sea, no se ven. O sea, yo ni siquiera la veo. O sea, a veces tiene que ser porque veo la sombrita. Cuando yo ya la veo en la consulta, o sea, yo con luz, es porque es grande, los papás no la ven. ¿Qué pasa? El corazón del diente es muy grandecito, se muere muchas veces, muchas. Se muere el nervio, el niño tampoco siente nada, el papá no se da cuenta y el motivo de consulta es, doctora, le salió una bolita blanca. Ah. Estoy hablando, en un buen caso, le salió una bolita blanca, tiene una infección, eso es materia, lo que llamamos materia o pus. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ese pus es ácido. Ese pus quiere decir que le puede dañar la molita que viene debajo, que esa sí va a ser para toda la vida, o desafortunadamente hay veces el niño tiene sus defensas bajitas, se muere el nervio y en vez de ser la bolita de pus, ¿qué pasa? Se le empieza a hinchar la carita, que eso es algo que para mí pasó mucho en pandemia, ¿cierto? Que les daba algo que se llama celulitis facial, los papás no, pues es una muelita, simplemente yo espero que se le pase la infección y se le arranco la muelita y listo. Aquí viene un punto importante, me parece súper importante aclararlo, una celulitis facial en un niño es tan grave, tan grave que puede afectar la vida, o sea, ¿en qué sentido? Una infección de origen dental, o sea, de origen de una muela de leche, las que supuestamente no importan, las que igual se van a caer, puede producir una infección de tal magnitud en la carita de los niños que puede generar obstrucción de vía aérea, si estoy hablando de casos severos, si extremos, hacer obstrucción de vía aérea de tener que salir con el niño para el hospital de urgencia, ¿cierto? Porque cierra vía aérea la infección, porque eso le corre, la carita es muy chiquita, corre muy rápido la infección. Y la otra es una infección superior, en la molita o en un dientecito superior, le coge la carita y aquí todos estamos comunicados con el cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Una infección de origen dental, no controlada, ¿cierto? Porque muchas veces le mandan el antibiótico, esperemos, ¿no? Y esperemos es que eso no da espera, esperemos es que el niño hay que hospitalizarlo, ponerle antibiótico intravenoso, porque le llega al cerebro y da algo que conocemos como meningitis. Ay, no, ya. Entonces, yo le digo a los papás, no, es que no le vas a mandar el antibiótico, te lo vas a llevar para el hospital cuando ya tiene ciertos signos en la carita de una infección muy grave. ¿Por qué me estoy yendo al extremo? Porque con los niños siempre, y esto siempre me lo grabé también de mi pediatra, pues del pediatra de mi hijo, con los niños siempre es mejor que sobre. O sea, es mejor que a mí me digan que mamá tan exagerada, María, pues que se echó, pues que drama por una muela, no importa, a que me digan usted por qué no corrió antes o por qué no vino antes si hubiera podido, él hubiera, no existe, ¿cierto? Y estamos hablando de la vida de un niño. Entonces, con los niños siempre, y eso se lo repito a los papás, siempre es mejor que sobre. Especialmente si estamos hablando de infecciones de origen dental, porque todavía hay mucho desconocimiento a nivel hospitalario, a nivel de los médicos, dale este antibiótico y ya con el ojito hinchado, literal. No, hay que hospitalizarlo. O sea, hay que actualizarse en ese tipo de guías para, obviamente, entonces, desde la casa ¿qué podemos hacer? La cárita es una enfermedad totalmente prevenible, ¿cierto? Y es 100% responsabilidad de los adultos cuidadores, papás, mamás, abuelos, el adulto es responsable del niño, ¿por qué? Porque el niño no puede comprar la crema dental, no tienen la motricidad fina, eso es importante. Exacto, eso te iba a decir, porque entonces ya porque tiene 3 años y coge el cepillo solo, que se cepille solito. Sí, sí, sí. Y duele, duele en el alma que llegan, no, es que no le gusta cepillarse. Doctora, es que ahí está lleno de cárita, no le gusta cepillarse. O el motivo de consulta, pues que gracias a Dios yo no lo manejo ya tanto, hace mucho tiempo, era, ¿por qué lo trajiste? Porque no nos deja dormir del dolor de muela. No. Ah, no los deja dormir ustedes. La caries es 100% culpa de los cuidadores, 100%, y literalmente, pues no sé si Elisa lo sabe, se considera maltrato infantil. Absolutamente. Porque si yo sé que yo le puedo prevenir una enfermedad a mi hijo y la tiene, es porque es negligencia mía, ¿cierto? Entonces, en tema de caries dental, pues obviamente si hay pacientes que son muy dulces a la caries dental y digamos que es prevenible, pero llevándolo al odontólogo muchas veces si no es culpa de los papás, ¿en qué sentido? Los niños adquieren la motricidad fina para hacerse una adecuada técnica de cepillado y un adecuado uso de la sedad dental a partir de los 7 años. Recomendación, mínimo hasta los 7 años, papá, mamá, repasamos. Repasamos, porque tú sabes que ellos desde los 2 años hoy en día ya todos tienen su autonomía y eso lo acompañamos. Yo sé que eres capaz, lo vas a hacer todo, pero mamá va a repasar. Sí. Yo muchas veces les digo a los papás porque como están en esa pelea hay veces de roles, tú sabes, de poder con el papá, écheme la culpa a mí. Tu doctora, por eso también es bueno, tu doctora de los dientes dijo que papá, mamá te debemos cepillar. ¿A quién le hacemos caso al cuidado de la boca? A tu doctora de los dientes. ¿Cierto? Como hace sentido también de apropiación. Ella dijo que hay que repasarte. Los niños son muy visuales, tú lo sabes, yo siempre les digo a los papás, no le echen cantaleta, que no la va a escuchar. Tú simplemente le muestras con la manito. 7, mira, hasta los 7 mínimo yo te repaso. ¿Cierto? ¿Cuántos años tienes tú? 3. Ok, tú te lavas, claro. Tú te lavas muy bien, mi amor, felicitaciones. Vamos a lavarnos juntos al baño. Es correcto. Pero mamá te repasa, te repasa por la noche mínimamente. Ideal, hasta los 10. Digamos, pues si ya va a consulta y mamá, este niño todavía está súper mal cepillado, entonces mínimamente por hasta los 10, se supone que a los 10. Si hemos hecho un excelente acompañamiento, el niño a los 10 años, sea y cepillo, súper juicioso, ya tiene el hábito instaurado sus tres veces al día, ya tiene su adecuada técnica porque ha hecho el acompañamiento tanto la mamá como la odontopediatra. Entonces, digamos que es algo que se puede prevenir. Y en tema de caries, algo importante que no se me vaya a pasar es prima la dieta sobre la higiene. ¿A qué me refiero? Súper importante. Entonces, ¿es más importante el cepillo y el flúor o es más importante los dulces? Los dulces. ¿Por qué? Volvemos, prevención. Prevención. ¿Por qué? En estos momentos desde la Organización Mundial de la Salud estamos con el tema del azúcar. Bajar el azúcar, bajar el azúcar añadida porque ya sabemos que lo único que trae son desafortunadamente consecuencias negativas. Entonces, yo le digo a los papás, está llenito de caries pero si no le damos comida a esas bacterias, ellas no van a sobrevivir. Entonces, hay niños que se lavan los dientes una vez al día, un ejemplo, por tema del colegio. ¿Cierto? Pero entonces, no, todo lo contrario, por ejemplo, una vez al día se lo lavan pero no comen nada de azúcar. Ah, ok. Entonces, tienen muchas bacterias pero un montón de bacterias desnutridas, muertas de hambre, que casi no generan ácidos que es lo que produce la caries porque no tienen cómo procesar esos ácidos porque no les estamos dando azúcares. Pero hay niños que se cepilla las tres veces al día pero come dulces. Entonces, tienen poquitas bacterias pero así, yo le digo a los papás, le digo a los niños, mira, es que tú las mantienes así fuertes porque les viven dando el bombón, el confite, o sea, todo lo que en la etiqueta dice caramelo masticable, se lo tratamos de evitar si no queremos caries. Yo sé que vivimos en una sociedad todavía de consumo del azúcar, especialmente, yo les digo, cosas que no permanezcan mucho tiempo en la boca. Si tú, porque lo decidiste como familia, le quieres introducir azúcares, entonces, el helado, la torta, cosas que yo sé que van a pasar por la boquita muy fácil. Y lo último es algo que nosotros hacemos y es la anatomía del diente. No es que doctora le dio caries, pero es que se lo juro que él no come dulces. Y yo le veo la higiene y es excelente. Yo le lavo los dientes con crema con flúor tres veces al día y yo se la repaso porque le dio caries. Si estoy cumpliendo las dos cosas, dieta e higiene. La anatomía de algunas muelitas, digámoslo, de malas. Sí, está casi que a recibir la caries. Tiene unos huequitos y unas fisuritas que ahí se ven en Charly. Unos huequitos y unas fisuritas que qué pasa con esos huequitos y esas fisuritas. incentivas que en esos huequitos y fisuritas penetran muy bien las bacterias, pero no las cerdas del cepillo. Entonces, no les damos comida. Prometo cuidarte, Charly, prometo cuidarte, brindarte todo mi apoyo, mi amor y toda mi protección, querido Charly. Ahí es cuando entra la odontopediatra. Hay que hacer sellantes, ¿cierto? Que sellantes, esos huequitos y esas fisuritas ya se las pusimos aquí. Mejor dicho, esto está con el Capitán América. Le cuidaremos las estrellitas de Capitán América. Esto, sí, no tienes que volver, tienes que volver porque pues quedan muchas dudas, muchas preguntas más pero el tiempo se nos ha agotado. Rápidamente, aquí dejamos tus redes sociales. Por favor, regálanos el número de consultorio para que las personas puedan llamar los que están aquí en la ciudad de Medellín o los que vayan a venir, van a viajar, aprovechan para que puedan entonces consultar. Entonces, arroba platín uno de ontología redes y número telefónico de consulta. El 300-641-4458, Vanessa, mi auxiliar, les asigna la cita, trabajamos de lunes a sábado, estamos disponibles, estamos frente al Centro Comercial del Tesoro con todo el cariño a recibirlos. Perfecto. Willy, mil gracias. Gracias, Con todo el bus a ustedes. Vaya, vaya, que se le atiende, lleve a Jerónimo que se le atiende. Sí, haremos la tarea. Por lo pronto, haremos la tarea de tener una pequeña pausa muy breve. Yo me quedo con Charlie y ustedes quédense con nosotros aquí en Buenos Días, familia. Estamos en Buenos Días, familia. Ya regresamos.